¿Qué es la camiseta? Es espectáculo. Acá tenemos que poner en la pila la seguridad. La seguridad es que vos cometiste un error, va adentro. Y penas grandes porque lo que están echando a perder es el fútbol, que no es problema del fútbol, es problema de la gente. En un grupo dice, pa' violencia en el deporte. Yo me acuerdo que a veces íbamos a la cancha con mi padre, íbamos en un camión y nos íbamos a los tiros. O sea, en un acuerdo, pero con toda una alegría. ¿Cuántos de los que estamos acá han ido casi alguna vez? ¿Cuántos de los que estamos acá en ese partido insultamos al juez o a un jugador? Y voy a decir algo, perdón, ¿no? Y no quiero usar malas palabras, pero tengo que usarlas. ¿Cuántos de los que estamos acá no mandó al juez o no dijo puto a un jugador, perdón, que me expresa así? Voy a levantar la mano porque, digo, yo... Bien, ¿eso violencia? Y sí, es violencia, ¿no? Digo, calculo, porque uno, digo, está como atacando. Intentamos elaborar un proyecto que tuviese no solo profundización en la producción de un conocimiento, sino un debate ciudadano acerca de un tema tan pujante en los últimos años que es la violencia en el deporte. La propuesta nuestra, a través de cuatro facultades que se juntaron con algunos investigadores a cargo, es hacer llevarle a la gente una visión más o menos polarizada de dos tipos de discursos que hay que existen sobre la violencia en el deporte. Por un lado, el discurso normal, que es el que llega a la gente, que es el discurso de los periodistas deportivos, de la prensa en general, cuando las noticias llegan a nivel editorial, el sistema político y los organismos de seguridad, que es una determinada visión del tema. Por otro lado, hay toda una visión del tema que no se conoce casi, porque no sale por la prensa, la gente no accede directamente, que es toda la investigación social que hay sobre el tema hace mucho tiempo y lo recolectado a través de mucha reflexión teórica de investigación sobre temas conexos. Por ejemplo, sobre identidades, sobre subculturas, sobre tribus urbanas, sobre subculturas juveniles, sobre pandillas, sobre criminología, sobre una cantidad de temas que tendrían que contribuir a iluminar el tema y no lo hacen, porque la gente que comenta el tema no sabe nada de eso. Y los que saben, escriben para pocos. Nosotros teníamos la idea, la idea intuitiva, de que los discursos sobre la violencia en el deporte, tanto en la sociedad, en la opinión pública, en los medios de comunicación, en el sistema político, en los operadores de seguridad, tenía como un denominador común, como que había una especie de consenso punitivo, represivo, por ser un poco más extremo, pero que todos los actores compartían como un discurso basado en lo problemática que es el fenómeno de la violencia en el deporte, lo difícil de combatir y lo grave que es para la sociedad y lo abundante y preocupante que es, nosotros sentíamos que ahí había un discurso de un sentido común bastante generalizado. Y por eso, a veces, claro, nosotros golpeamos a alguien en el deporte y no pedimos perdonita, y a veces uno se enoja y pum, pam, pasa aquello y esto, y se pelea, putean, después sí, se agarran a golpe o se le pegan un tiro a uno. La violencia que existía antes, fundamentalmente, fundamentalmente, estoy de acuerdo, pienso que usted va a estar robando unido, era individual, no era cognitiva, era individual. Los problemas eran individuales, de usted conmigo, de aquel con el otro, problemas individuales. Hoy, la violencia ya no es individual, no es individual, es colectiva. En vez de enfocar 90 minutos o una hora las tribunas populares, enfocamos un ratito, 5 minutos de las cámaras, esos palcos, también vamos a ver una violencia, y peor que la que hay sobre el otro lado. Porque del otro lado creo que hay una violencia por cómo estamos viviendo como sociedad. Pero en esos palcos VIP hay una violencia de discriminación que es muy diferente. Los días antes del fútbol, que se juntan barras, y ya es prácticamente imposible entrar al negocio enfrente o algo, porque ya están agitando, como dicen ellos, antes de llegar. Y ya están bebiendo, ya se están drogando, quiere decir que cuando van allá, ya van con la cabeza pronta para generar la violencia. Sobre todo se ve en cómo la prensa y cómo el periodismo cubre permanentemente episodios de violencia en el deporte, al punto de que si ustedes prenden cualquier medio de comunicación, es de los temas que salen primero, de lo que se habla más, al menos en los últimos días y en los últimos meses, se habla permanentemente de eso. Además de que es mucha, en esos discursos típicos que escuchamos habitualmente, se muestra como que aumenta, como que cada vez es peor. Y decían que había tirado una garrafa, después decían que había tirado dos garrafas, tres, firme. Y decían que había tirado ese kilo después de tres kilos, y pa, le habían dado tremendo color. Y también otra vez, estaba viendo el informativo, y decían que en Amsterdam estaban robando, ¿cómo es? Estaban los puestos de ahí. Y no, no habían robado nada, nada que ver. Y yo qué sé, yo pienso que lo hacen para ganar así. Si uno sigue el tratamiento discursivo, el tratamiento noticioso que se hace de la violencia en el deporte, debido al encadenamiento de noticias al respecto, es muy posible concluir que la violencia en el deporte aumenta. Porque mediante un encadenamiento noticioso, como decía recién, y de pasar noticias repetidas de anteriores episodios de violencia, se genera fácilmente la impresión de que la violencia va en aumento. La prensa es lo primero que ve la gente, que le encanta verlo 25 veces, el mismo accidente de la garrafa, no sé cuántas veces lo... No sé, digo, para mí ya fue todo... Río Gas todo era, ¿viste? Porque era continuamente que la prensa amplifica todo lo malo, no amplifica nada de lo bueno, no colabora en nada, y la gente, bueno, vive conectada a la televisión, mirando eso, digo que tampoco... Es decir, uno tiene dos maneras de ver eso, que es mucha. Si es mucha, en el sentido que es más que la que querríamos que fuera, o si es mucha realmente en términos de algún parámetro de comparación. Si es mucha porque es más de la que deseáramos, obviamente, todos querríamos que hubiera menos. Pero la otra cosa es que sea mucha. Y ahí, por ejemplo, le voy a dar una cantidad de cifras que quizás las van a sorprender un poco, sentido mucha con respecto a qué otra violencia con estos números. Por ejemplo, en 80 años de fútbol profesional, van 85, se han jugado más o menos 250 clásicos, 240.000 partidos oficiales, con un millón y medio de asistentes a clásicos, 5 millones de asistentes al fútbol. Bueno, frente a eso, ¿cuántos muertos, heridos, destrucciones, daños ha habido? ¿Y eso en comparación con qué? ¿Con los ahogados en ríos? ¿Con los lastimados en incendios? ¿Con las señoras que se cayeron arriba de las estufas de gas? Además, digo, los números son muy bajos. Muy bajos. A pesar de todo lo dicho y estudiado, lo que recién hoy Rafael desarrollaba, a la mayoría de la gente le parece que hay mucha violencia, que aumenta, que es muy peligrosa, que no se puede ir a las canchas y menos en familia como antes, y todo por culpa de la violencia que produce el deporte, ¿no? Y lo que está pasando en el fútbol es aislado, que no tiene nada que ver con el fútbol. Es un problema que tiene entre barras de barrios y manijas que se dan y, bueno, y ahí lo quieren meter en el fútbol para que, vamos a decir, la gente caiga, ¿no? Que la gente tiene que olvidarse de eso lo que está pasando. Tiene que seguir yendo al fútbol, como corresponde, llevar a la gente y no quedarse atrás, porque eso son cosas de pocas personas. Después, con respecto a lo de la familia, son distintas las motivaciones para divertirse de los padres y de los hijos. Es como usted dijo, cada uno busca distintas motivaciones, ¿no? No siempre el hijo y el padre coinciden o no son del mismo cuadro o hay otras cosas, ¿no? Que no se tome el menor dato que existe. Si quieren saber si es la más y la menos, vinan la recabación de las grandes guerras. Es muy sencillo. Y esa marca va más gente. Va más gente. En años violentos, el año de la última crisis anterior fuerte, que fue el año cambiando de las dos muertes de los rodeos de Aguada y de esa mujer que venía frente a la hechada de Córdoba y Huerta, que fue el mismo año, se duplicaron las estradas de fútbol. Y se triplicaron las de barrio. La violencia no es muy útil la asistencia. Pero es fácil que hicimos el congurbar. No se puede decir en público, lo dicen todos. Está en los datos ahí. La violencia en el deporte, según este discurso dominante, es responsabilidad casi exclusiva de un grupo de personas consideradas violentas, inadaptadas y que por lo tanto hay que erradicar. Que los partidos, no ven ni un minuto de los partidos. primero que nada ven los partidos de espalda. Se sacan toda la ropa, torso desnudo y ven los partidos de espalda. porque vamos a acordar conclusión que son pocos agresivos y no son todos los drogados que son violentos porque conozco pila gente que es adicta, consumidora y no, son violentos. Son gente estudiosa, gente trabajadora. No son solamente la periferia. porque conozco gente de otras clases, de diferentes clases sociales que también están agresivos. En general las medidas sobre la violencia son medidas siempre de corto plazo. Como si fuera una cosa que está ahí, una mancha en el piso que vos le pasas un trapo y se terminó la mancha porque vos la borraste. Como si esa mancha naciera de gajo o si no naciera de una cantidad de causas históricas que van generando violencia y violentos por determinadas razones que se conocen. No ataca ninguna de las causas, ataca efectos nada más y pretende que atacando los efectos se van a eliminar las causas futuras. Es un razonamiento completamente ridículo que no va a dar resultado en largo plazo nunca. Por el otro lado hay como un quite de responsabilidades por parte de la sociedad acerca del proceso o acerca del fenómeno. Como si la violencia en el deporte está depositada simplemente en algunas personas que aparte son casi despojadas de su humanidad o sea son casi animales salvajes bueno entonces si la culpa es de ellos el resto de la sociedad es inocente y no tiene nada que ver. Y además ¿por qué la gente se cree de esas cosas? Bueno porque justamente la gente que está más en contacto con la gente porque el tema de la violencia es la gente a la que más le conviene la violencia y a la que más le conviene la inseguridad para sus intereses institucionales y políticos y económicos. a la prensa claro que le conviene la violencia y la inseguridad vende más lejos a la policía también como le conviene la enfermedad a un médico a mí no que me vengan a decir que la salud le conviene a un médico el médico vive la enfermedad los problemas del médico son la salud y la muerte con los dos grandes problemas que tiene la salud entonces digo está claro que le sirve que le sirve a los políticos más que nada le sirve a las oposiciones pero también a veces a los gobernantes para firmar determinadas cosas con la excusa de que es por esto se sabe que toda la afirmación del control social urbano es un operativo de derecha para tratar de que la gente no se fije en sus garantías y en sus libertades y en sus derechos y se fije básicamente en las cosas que supone que la van a proteger del miedo y de la inseguridad y son herramientas de la derecha conservadora recontra conocidas y digo diagnosticadas por las ciencias sociales desde hace más de 100 años porque hay muchas políticas que ahora municipales desde los municipios y de las alcaldías que están empezando a pensar la seguridad y la seguridad está siempre gira en torno a la represión y no a lo que viene proponiendo algunos grupos a la convivencia o sea a la exclusión a la represión a la estigmatización y no a la convivencia y bueno esta es una de las ideas centrales que el tema de la violencia del deporte es la punta del iceberg al lado de todo lo que hay alrededor ya que nos están queriendo tener un montón de rejas para encerrarnos nosotros mismos porque en definitiva pasa por ahí ¿qué es violencia para mí? ¿qué es violencia para la persona? violencia también es el hambre violencia también es la marginación violencia es no tener para la leche sus hijos o no tener algo para abrigarlo y creo que es un debate que debemos dar de cuál es la sociedad que queremos cómo queremos convivir pero creo que no tiene nada que ver con el deporte el deporte es un espacio donde se desencadena de repente la violencia pero no porque el deporte sea violento entonces ahí la gente la verdad que se apropió bastante de la discusión en los diferentes barrios creo que lo más importante fue en el Sacude en Casavalle donde participaron jóvenes donde participaron adultos y algunas personas referentes al deporte pero también en Peñarol también en Punta Rieles y la verdad es que la gente me parece que se entusiasmó mucho con la propuesta entonces eso es un logro del trabajo y creo que la universidad bueno en eso gana un punto o sea poder dar a conocer una cantidad de conocimientos y investigaciones sobre el tema que como te decía se contradicen con muchos de los datos y de las opiniones que abundan en los medios de comunicación para invitar a pensar a la gente acerca de si bueno si lo que se dice en los medios de comunicación es tan cierto o si es la verdad revelada de los hechos o si bueno no puede haber también otros abordajes que vean a la violencia como un fenómeno mucho más multidimensional de raíces sociales mucho más profundas que un simple enfrentamiento violento versus gente de bien y que bueno y que se busquen que se busquen más soluciones comunitarias y barriales más que represivas y policiales y que sea como un fenómeno Gracias por ver el video.